porque me encontraba yo en en newark new jersey este fin de semana cuando leí la noticia en twitter creo que Jaime Rincón la comentó me llegó la notificación porque Jaime Rincón y yo interactuamos mucho en Twitter de el hijo del presidente de ad hoc que falleció en un fatal en que había desaparecido y yo me temí inmediatamente dije yo bandas ya sea haitianas ya sea dominicanas pero vamos a a conocer en qué circunstancias este joven pues habría perdido la vida y mire voy a hacer una excepción con diario libre yo no consumo diario libre y les recomiendo a ninguno de mis suscriptores que lo consuma porque diario libre es una página asqueante antidominicana que hace todo lo posible por destruirnos como nación pero vamos a darle un chance esta vez hayan muerto al hijo del presidente de ad hoc que denunciado como desaparecido julio césar de la rosa peralta júnior murió aparentemente al ser atropellado por un vehículo fue encontrado muerto este domingo el hijo del presidente de la alianza dominicana contra la corrupción ad hoc julio césar de la rosa quien había sido denunciado como desaparecido por su progenitor horas antes julio césar de la rosa peralta júnior murió aparentemente al ser atropellado por un vehículo el dato fue confirmado a diario libre por una fuente cercana a su familia el cuerpo del joven de 33 años se encuentra en el instituto nacional de ciencias forenses y nacif del cementerio cristo redentor en el distrito nacional julio césar de la rosa peralta júnior fue denunciado como desaparecido por su padre este domingo en su cuenta de equis el señor julio césar de la rosa tiburcio dijo que la última vez que tuvo contacto con su hijo fue a las 10 de la noche a través de un mensaje de texto en el cual le decía que iba para la casa señaló que la familia había estado compartiendo en el interior del país y a las 9 y 30 de la noche se habían retirado cada quien para sus respectivas residencias su hijo partió en su vehículo es una pena es una lástima que esto haya pasado yo lo compartí en mi en mi cuenta en mi grupo tanto de telegram como de whatsapp el suceso sería bueno que usted se dé una vuelta para allá pero estas fueron las palabras de su padre que dio recientemente acerca del hecho vamos vamos a leerla lo publicó en las palabras de julio césar de la rosa tras muerte de su hijo contigo viaja una parte de mi alma el presidente de la asociación dominicana contra la corrupción adocó julio césar de la rosa tiburcio colgó un mensaje en su cuenta de la red social x en donde expresa parte del dolor que siente tras el trágico fallecimiento de su hijo julio césar de la rosa peralta te fuiste junior y contigo viaja una parte de mi alma te amo se lee en la publicación que acompaña de una foto de ambos julio césar de la rosa peralta de 33 años fue encontrado muerto ayer tras presuntamente haber sido atropellado por un vehículo y se desconoce el lugar donde fue hallado ni cómo exactamente sucedió esto es tremendamente delicado ustedes saben que en república dominicana tenemos un caos a nivel de conducción a nivel de la gente conduciéndose en la calle y es una pena que esto haya sucedido uno automáticamente ya está predispuesto uno calculó secuestro bueno es una pena que de todos modos esta persona no fue secuestrado pero que supuestamente lo habrían atropellado no se especifica si la persona le dio y se marchó o simplemente sucedió y se quedó ahí pero que hayan encontrado su cuerpo y en la morgue quiere decir que tal vez la persona puede ser macho y miren es muy delicado república dominicana un momento en donde uno no sabe si uno vuelve a su casa uno sale y no se sabe si tú regresas a tu casa porque hay una locura a todos los niveles de república dominicana ya sea en el orden público con los rojos los asaltos la gente vendiendo estupefacientes como en la conducción es lamentable eso y otra persona señores que está yo no sé ustedes me van a acompañar y me van a decir si usted cree que esto es una estrategia de esta mujer o que verdaderamente ella tiene problemas mentales porque ella da signos de eso de que hay un problema mental asolando en esta persona vamos a escuchar practicando el equilibrio guau pero guau te estoy observando te veo orando por renato pero renato tiene una renata atención la gente que comenta afán de tu relación renato tiene una reina señores rar y que te van a usar por el rarito dice hasta tiene que haber equilibrio en tu en tu oración siento que no hay equilibrio en lo que pides mi amor estoy con la tacita para que tú puedas entender qué es lo que desequilibrarse tú no puedes irte a tomar el café o el té y querer la taza donde te brindan mi amor también atención 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 renato bueno para mí si usted le pregunta yo en lady usted me va a dejar en comentario pero yo creo que toda esa vaina es actuada como dice juan mato juan mato dice no me sorprendería si su abogado alega demencia para de sus sentencias una posibilidad dice santi domínguez no más bien demostró que esa mujer realmente necesita asistencia de un profesional de la salud mental tal vez eso lo que ella quiere que crean eso dice daniel pérez en erre de la persona dice que para no hacer sentir mal al otro le permiten su locura retrasada loca imagina que en imagina que en manos de esa persona estaba ciento de niños con discapacidades es una realidad viéndola ahora nuria le hizo un favor a la sociedad con esta mujer y algo que a mí me dio risa pero una realidad me llamó la atención es como alguien dijo tolentino manda que lo a que lo quiten nuria lo vuelve loco miren si usted me pregunta a mí yo no sé si yo creo que yo no puse el vídeo déjame ponerlo de nuevo porque yo veo que no está en la pantalla usted me está viendo todo el tiempo a mí vamos a ponerlo de nuevo practicando el equilibrio perdón te estoy observando te veo orando por renato pero renato tiene una renata atención la gente que comenta fan de tu relación renato tiene una renata tiene que haber un libro en tu oración siento que no hay equilibrio lo que pides mi amor estoy con la tacita para que tú puedas entender qué es lo que es equilibrarse tú no puedes irte a tomar el café o el té y querer la taza donde te brindan mi amor también atención atención bueno aquí están todos los mensajes que yo leí esto lo público pastor del twitter vayan y vean lo completo yo creo si usted me pregunta a mí hay un lady yo creo que esa es una estrategia porque esa persona estaba bien cuerda y era reconocida como una eminencia durante todos los años que tuvo este centro y las charlas que dio claro ella tiene un problema de mitomanismo ella es mitómana ella se cree su propia mentira y quiere que el otro las crea también eso básicamente la definición de mitómano pero también tenemos que reconocer que lo que ella está haciendo ahora según yo es una estrategia simple y llanamente una estrategia para ser declarada incompetente en el juicio y que la pena que le fueran dar si fuera de unos 15 20 años pues solamente se lo den de unos 5 de unos 6 pero imagínense debe usted saber qué opinen comentarios yo sí creo que eso es una rastrería una charlatanería de esta señora elisabeth silberio porque ustedes saben quiénes son verdaderamente las víctimas en este caso las víctimas son los padres y los niños que fueron tratados por ella esas son las verdaderas víctimas esas son las personas que mañana dios no lo quiera van a tener secuelas y no se va a saber a ciencia cierta cómo va a ser la 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 las consecuencias de estos actos miren yo publiqué esto recientemente sobre don omar lo publiqué bien temprano en la mañana mírenlo aquí en pantalla en una publicación en su instagram intérprete de dale don dale público hoy sí pero mañana no tendré cáncer las buenas intenciones son bien recibidas nos vemos pronto es una pena que don omar quien es un artista reconocido como buscarme información sobre eso se haya sido diagnosticado con este mal sabemos qué el cáncer es una una enfermedad sumamente sumamente difícil de afrontar pues sin duda alguna don omar señor es un artista que marcó la infancia de muchos de nosotros nuestra adolescencia yo era un niño técnicamente cuando don omar salió al estrellato de la música es una pena una pena total y absoluta que le esté pasando por esta situación en estos momentos ojalá se recupere déjeme usted saber qué opina de estos temas en comentarios john levy.com las noticias como son hay tiempo para más gracias por suscribirse comentar y compartir mi nombre es john levy analista político y comunicador un abrazo grande y hasta pronto y 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